A través de las diferentes fases y etapas de la humanidad, el cabello, nuestro pelo, ha resentido diversos cambios en cuanto hace a la forma de presentación de la persona ante los demás, y ello pues va aparejado a los cambios que la moda va implementando. Déjenme decirles que en todas las culturas alrededor del mundo, la mucha o poca presencia de bello, pelo o cabello, ha sido un símbolo estético de múltiples significados, entre ellos sabiduría, virilidad, feminidad, libertad, esclavitud, moda, poder adquisitivo, ideología política filosófica, clave social, etc. Todo depende del momento que se viva y de la forma en que se utilice y se presente el pelo. Cada cabello consiste en una raíz ubicada en un folículo piloso y en un tallo que se proyecta hacia arriba por encima de la superficie de la piel. Como todo en el cuerpo, es fundamental cuidarlo desde dentro. El dermatólogo Thomas B. Fispatry, de la Escuela de Medicina de Harvard, aconseja mantener una buena alimentación, sobre todo el consumo de verduras y zumos de alimentos como naranjas, limones, manzanas, zanahorias, entre otros, ya que una nutrición directa de energía le da a la raíz del cabello fortaleza y estética. La alimentación repercute en el 50% de la vida capilar y para proporcionarla se recomienda consumir alimentos que contengan vitamina C. Para darle mayor hidratación y brillo, se recomienda lavarlo con agua tibia, enjuagarlo con agua fría y no hacerlo todos los días, para no eliminar los aceites naturales que le proporcionan salud al cabello. Otra recomendación para agregarle vitalidad es cortar las puntas cada seis u ocho semanas. Así se evitan las puntas abiertas. Pues ya lo saben, entonces, amigas, amigos, para mantener un pelo primoroso, pues hay que atender los anteriores consejos. Y recuerden que su cabello es en gran medida parte de su presentación.